Gracias a internet, puedo estudiar. Gracias a internet, he podido buscar trabajo y trabajar desde casa. Gracias a internet, he podido hablar con mis amigos en otro país. Gracias a internet, puedo aprender. Gracias a internet, puedo hablar con mi familia. Gracias a internet, he conocido a muchos artistas que de manera tradicional nunca hubiese llegado a conocer. Gracias a internet, saco buenas notas. Gracias a internet, he podido trabajar desde casa. Gracias a internet, por ayudarme a conocer a mi nombre. Gracias a internet, porque puedo a través de ello prepararme. Gracias a internet, puedo estudiar español a distancia. Gracias a internet, puedo estudiar pero nuevo. ¿Tú no te conocidos, o te conocidos, o te conocidos? Gracias por ver el video.